Mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes en un reporte exclusivo y especial para Mercado y Sociedad. Estamos directo desde el Loan Depot Park, el parque de los Marlins de la Florida, los Marlins de Miami. Estamos aquí en esta ciudad donde se está celebrando desde el primero de febrero hasta el día nueve la serie del Caribe dos mil veinticuatro acá en Estados Unidos. Bueno, para nosotros es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, llevándoles pues un clip de las incidencias de lo que está ocurriendo en estos primeros días, ya que la serie del Caribe arrancó antier. Soy Víctor y Lonel Gurú y les digo que pueden pues aprovechar, entrar a mis redes. Estoy como Víctor y Lonel, Betty y Lonel y el Gurú Sport RD, Twitter, Instagram y YouTube y agradeceré tu like y tu seguimiento. Decirles, señores, que esto va gracias a Ducto Limpio y Ducto Gracias, especialista en limpieza profunda de aires acondicionados. Están en el ocho cero nueve nueve treinta once once. También gracias FJ Puertas y Ventanas que están en el ocho veintinueve nueve veintiocho cinco dos siete cero. Señores, la serie del Caribe inició Dominicana perdió el primer partido a manos de Venezuela, un partido donde Dominicana no pudo batear a tres por una. Fue la victoria de los venezolanos y eso crea un poco de quisquilla porque si se ven nuevamente en semifinales, el morbo estará por delante y bueno, ¿qué pasará? Dominicana comenzó perdiendo el viernes, pero en la jornada, el jueves, perdón, el jueves primero, pero en la jornada de el viernes, viernes ya tres, dos, uno. No sé, espérate, yo soy Ricardo. Uh, ahora vamos atrás.